El Mundo Empresario tiene su espacio en nuestro programa. Y estamos justamente para hablar del tema de la cobertura médica con Leandro Cardoso, que es gerente comercial de Coris en el ámbito de Lamba. Y le queríamos hacer algunas consultas puntuales sobre, para empezar, lo básico. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, acá estamos con Matías Urtac y decíamos, bueno, se van la gente de gira, se va de viaje. Antes no teníamos en cuenta el tema de la cobertura médica, la gente era por ahí más inconsciente, te salía al exterior o miraba después de que viajaba qué es lo que pasaba. Y por otra parte, muchas veces, por ejemplo, en la Argentina, las tarjetas de crédito te daban como una especie de póliza. Creo que todo eso se cambió, se modificó radicalmente con el tema de la aparición del COVID y hay una concientización mucho más grande de que uno no puede viajar sin una asistencia médica. Vamos a empezar por el principio, el ABC. ¿Qué es una asistencia al viajero? Bueno, Javier, como bien vos decís, una asistencia al viajero principalmente es un conjunto de servicios ofrecidos, ofrecidos obviamente por empresas, en este caso Coris. Y principalmente, Javier, el objetivo es poder ofrecer ayuda a los pasajeros y un soporte en caso de una emergencia durante el viaje. Este servicio obviamente lo brinda un equipo de profesionales que actúa a las 24 horas. Obviamente, siempre con el objetivo de solucionar cualquier inconveniente en destino a los pasajeros. Ese es un poco, como vos decías, el ABC de qué es una asistencia al viajero. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Matías Hurtag, de este lado. Matías, ¿cómo estás? Un placer. Bien, bien, todo bien. ¿Por qué es tan importante contratar el servicio de asistencia al viajero? Mirá, para nosotros es súper importante, digo, principalmente es porque una asistencia al viajero te brinda tranquilidad, 100%. Eso está recontra comprobado, como decía Javier al principio. El tema del COVID, digo, nos ha generado que tomemos todos más conciencia, no solamente en nuestra vida personal, sino que en lo profesional. Y ni que hablar, obviamente, en el ámbito de los pasajeros que viajan. Entonces, me parece que contratar una asistencia al viajero te brinda tranquilidad, realmente puedes ahorrarte muchos problemas, sobre todo gastos que incurran de cualquier inconveniente del destino del pasajero, ¿sí? Desde un problema con el equipaje, temas médicos, ¿sí? Hoy la realidad es que, obviamente, luego de la pandemia que vivimos a nivel mundial, me parece que aprendimos que un imprevisto puede suceder en cualquier momento, ¿sí? Y eso me parece que es muy importante. Y como decía Javier, o vos, Matías, no recuerdo bien, se ha tomado muchísimo mayor conciencia respecto a este servicio. Y eso, me parece que para todos, digo, para todo el ámbito del turismo, me parece que eso es realmente muy bueno. Que se tome ese grado de conciencia es muy importante. A propósito del tema de pandemia que mencionabas antes, ¿cómo se está trabajando hoy el tema COVID? Bueno, nosotros principalmente, voy un poquito más para atrás, Javier, ¿sí? Cuando surgió, obviamente, todo esto de la epidemia, luego ya confirmado que era una pandemia, digo, nuestro principal objetivo es que, digo, es que estar siempre cerca del pasajero, ¿sí? Desde el minuto cero, como decía yo, desde allá ese famoso diciembre de 2019, donde se empezaba a hablar de una epidemia, ¿sí? Nosotros sabíamos que, obviamente, teníamos que dar más del 100% en ese contexto, ¿sí? Por eso, la principal medida que tomamos fue cubrir el COVID cuando, por condiciones generales de cualquier compañía de asistencia al viajero, lo que es epidemia o pandemia, siempre fue una exclusión general. Pero nosotros hemos tomado la decisión de cubrirlo y, sobre todo, sin ningún tipo de costo. Que eso me parece que también, de cara al pasajero, digo, lo ha tomado muy bien el tema de no cubrir ningún tipo de costo, ¿sí? Y otra de las medidas que hemos tomado, sí, obviamente, pasajeros que no podían regresar a su país, pasajeros que estaban varados en diferentes destinos de cualquier parte del mundo, obviamente esos pasajeros habían contratado una asistencia por un bloque de días específico y nosotros, más allá de no cobrar ese servicio, también decidimos extender su vigencia sin costo alguno. Y eso trajo, repito, muchísima tranquilidad a los pasajeros. Obviamente, luego, sumamos servicios como cobertura médica, gastos de hotel, más alimentación, porque, obviamente, pasajeros que tenían COVID positivo en destino tenían que estar aislados. Eso, obviamente, generaba un costo extra de más días en el destino. Obviamente, empezamos a cubrir penalidades por cambio de fecha, sobre todo en el tíquel aéreo, ¿sí? Entonces, un poco tuvimos que reinventarnos y adaptarnos, obviamente, al contexto de ese momento. Hoy tenemos la suerte que, si bien tenemos algunos casos aislados, hoy estamos casi trabajando con normalidad con ese servicio. Pero, bueno, hoy estamos mucho más preparados, quizás, respecto a lo que fue ese diciembre de 2019 o marzo de 2020. Quiere decir que ahora el COVID pasa a formar parte de la cobertura integral, llamémosle. Exactamente. Hoy ya lo incluimos como un servicio más. Leandro, te hago una consulta. ¿Es para todos por igual la asistencia al viajero o puede haber diferencias teniendo en cuenta los destinos o las edades de los que viajan? Bueno, primero, a ver, hay que destacar, obviamente, que nosotros tenemos productos para todo tipo de pasajeros, ¿sí? Desde el pasajero que le gusta viajar por vacaciones, desde el pasajero que le gusta viajar por trabajo, y lo tenemos bastante amplio el rango etario respecto a ese servicio. Nosotros, digo, tenemos bien marcados quizás los destinos elegidos por los argentinos, si bien se amplió bastante el destino elegido, pero, digo, principalmente, ejemplo, Estados Unidos, Europa, América del Sur, América Central, siguen siendo los destinos más elegidos por los argentinos al momento de viajar. Sí, obviamente, hay que tener en cuenta que hay destinos que son mucho más costosos, por ejemplo, Estados Unidos, digo, sabemos que los costos son muy elevados, hablando, por ejemplo, de una internación, de un promedio de una semana, 10 días, promedio de 100.000 dólares es lo que nos cuesta a nosotros la internación, Europa, estamos hablando de 40.000 euros promedio de internación entre una semana y 10 días, Brasil o América del Sur, digo, estamos hablando de un promedio de 35.000 dólares, el promedio de lo que es el costo de internación, y, obviamente, de acuerdo al rango de edad, ¿sí? Obviamente, lo que es la temporada de Europa, sería nuestro invierno y el verano allá. Claro. Por lo general viajan pasajeros entre 40 y 60 años, sí, por ahí pasajeros que no tienen hijos, sí, o que por ahí tienen hijos más grandes, y se dan el privilegio de viajar para recorrer diferentes ciudades, y, obviamente, después tenemos nuestro verano de acá, que el pasajero argentino viaja mucho para lo que es Caribe o el sur, donde, obviamente, ahí el rango etario baja y empiezan a aparecer, obviamente, los niños, donde, obviamente, ya el grupo familiar pasa a ser de dos a cuatro personas promedio, aproximadamente. Entonces, perdón, perdón, te interrumpo un segundo. Entonces, es importante a la hora de contratar ver que va a haber diferencia de precio por destino, diferencia de precio por edad, y, en el caso de lo que vos marcás, también, más allá de los costos que tenga la empresa, también diferencia en la época que se viaje. Sí, a ver, todos nuestros productos, casi el 100% de nuestros productos, tienen cobertura mundial, ¿sí? O sea, que en ese sentido, el mismo producto que por ahí puedo utilizar para Europa lo puedo utilizar para América del Sur o América del Norte. En ese sentido, tenemos la facilidad de que todos nuestros productos tienen cobertura mundial. Lo que va a poder llegar a valer es la cantidad de días y el rango de edad. Nosotros tenemos la suerte de cubrir hasta los 99 años. Obviamente, hasta 75 años es una tarifa, y de 76 a 99 se incrementa un poquito más la tarifa, pero lo más importante es que nosotros mantenemos el tope de cobertura hasta los 99 años. Por eso, en ese sentido, no tenemos complicaciones a la hora de elegir un producto de acuerdo al estilo. Perfecto. Y ahora te doy la chance que nos digas el diferencial de Coris. Es decir, hay un montón de empresas que compiten este mercado. Hablábamos antes en chiste con Matías de que, bueno, la gira de Laura Pausini. Entonces, todo el mundo, hay cantidad de coberturas. ¿Cuál es el diferencial? ¿Qué es lo que vos le dirías al oyente? Y dirías, no, contratá Coris porque nosotros tenemos qué de distinto. Bueno, principalmente, estamos hace más de 25 años acompañando a los pasajeros. Nosotros aquí en Argentina tenemos la suerte y hemos trabajado muchísimo para que las agencias de viajes confíen en nosotros, sus pasajeros. Y en ese sentido, somos líderes del mercado argentino y obviamente en la región también. Respecto a los diferenciales, nosotros tenemos marcados algunos diferenciales súper importantes, como por ejemplo, el tema de las preexistencias. Sí, nosotros tenemos topes muy elevados respecto a lo que es una enfermedad preexistente. Y sobre todo hasta los 99 años. Sí, en ese sentido, tratamos de no dejar pasajeros afuera respecto al índice. Digo, eso es como principal medida. Tenemos una garantía de cancelación toda causa, ¿sí? Y cuando digo toda causa, Javier y Matías, es toda causa de verdad y sirve principalmente para aquellos pasajeros que ante un imprevisto tengan que reprogramar o cancelar su viaje. Y hoy sabemos que en este contexto, a nivel mundial, puede pasar cualquier cosa. Entonces, tener ese diferencial y esa tranquilidad que el pasajero a la hora de cancelar o de programar su viaje pueda recuperar esas penalidades es muy importante también. Obviamente, después lo que hablamos también es que tenemos el centro de coordinación propio, si nuestra central de emergencia se encarga específicamente de atender las 24 horas a los pasajeros. Nosotros nos encargamos, digo, tenemos un departamento que se encarga específicamente de generar convenios todo el tiempo con los centros médicos. Entonces, somos una compañía integral 360. Realmente, lo sentimos así y para nosotros tener el control total de toda la operatoria es muy importante. Son como los servicios más importantes que hoy tiene Coris, obviamente, en el mercado. Por último, Leandro, ¿cómo se contratan los servicios de la empresa? Si uno quiere viajar por primera vez al extranjero o si quiere cambiar de asistencia al viajero y contactarse con ustedes, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, obviamente, lo pueden hacer a través de cualquier agencia de viajes de su barrio, de su localidad, ¿sí? Sin duda, nosotros mantenemos una gran relación con las agencias de viajes, son realmente muy importantes para nosotros, así que cualquier pasajero que quiera contratar su viaje a través de una agencia de viajes, seguramente esa agencia de viajes pueda ofrecer nuestro producto y si no, también a través de nuestra página web que es coris.com.ar, también pueden contratar nuestra asistencia al viajero desde ahí. Muchísimas gracias, Leandro. Hablábamos con Leandro Cardoso que nos dio una clase magistral de cómo, por qué, contratar un servicio de asistencia al viajero gerente comercial en el AMBA de la empresa Coris.